Cosechando conciencia No ha de bareque para llegar a la playa Habla con la luna, habla con la playa No tiene por tu lado, no pasa raya Tuau, municipio autónomo Santiago Amariño del estado de Aragua Pueblo lleno y bañado de historia Donde lo más importante es el cacao y el pescado Y forma parte de esa historia que tenemos Una historia que viene de la afrodescendencia De los primeros esclavos que fueron aquí, que llegaron Y los primeros que empezaron a trabajar en esta tierra Que fueron cacauteros Somos descendientes de indios arahuacos, indios caribes Por ende agricultores y por ende pescadores Parte de nuestro esfuerzo ha estado Y se lo ha tragado esa tierra que nos ve ahí Nuestros huesos están ahí metidos Los huesos de nuestros antepasados Mi familia, casi la mayoría han sido pescadores Casi todos Mi papá murió como de ochenta años Casi la mayoría era pescador Mi mamá murió de sesenta y cinco años Y ella siempre lo ayuda en la pesca también Bueno, tengo cuatro hijos Y bueno, se fueron dos para Maracay Y quedó uno aquí en Chihuahua Soy oriundo de Maracay Vine a la edad de como diecisiete años a Cheroní Aprendí el arte o el oficio de pescar Aprendí el arte o el oficio de pescar Como a esa misma edad, a los diecisiete años Ya tengo alrededor de treinta años pescando Tengo mi hija y todo aquí He fundado mi familia Bueno, Chihuahua fue fundado el veintiséis de mayo de mil seiscientos veintidós Por Diego de Ovalle Un encomendero, pues Hijo de Catalina Vázquez Que fue la fundadora de la encomienda de Chihuahua Nací en esa casa que está allá al frente Y mi papá fundó este negocio Soy comerciante y constructor De los pescadores de antes Los pescadores de antes no tenían motores Esa era la época del cayuco y los remos Después empezaron a salir las lanchas de madera Con los motores más pequeños Llegaban creo que hasta cuarenta nada más Hoy en día yo estaba setenta y cinco Y una lancha de fibra Pero en esa época era eso Bueno, como pescador me he sentido bien Agradable Porque si no, no tuviera aquí No hubiera ido de una vez Me hubiera mudado otra vez de nuevo la ciudad Aquí se vive muy bien Aquí, por ejemplo, las personas Las personas se trabajan unidos Porque la pesca otra es unido Tiene que ser unido Porque si no está unido Nos puede ir a pescar Disfrutar de la pesca buena Y aquí, bueno, siempre nos mantenemos unidos Como es aquí, en todos lados En todos los pueblos Todos somos familia Todos nos ayudamos mutuamente Gracias a lo que nos han enseñado nuestros padres A lo que nos han enseñado nuestros ancestros Nuestros abuelos, nuestras madres Eso mismo quiero llevárselo a los más chiquiticos Que vienen creciendo Que seguramente serán como nosotros Poco a poco Pero llegarán a ser como nosotros Unidos, alegres Somos una población que nos encargamos De ayudar a los más necesitados Como lo hizo nuestro presidente Seguiremos haciendo Seguiremos construyendo Un pueblo más unido Un pueblo más querido Algo que eso nos llena a nosotros de alegría De pasión De pasión, como decimos nosotros Le siento amor a la pesca Le siento amor a la agricultura Le siento amor a la gente A la gente, al turismo Le siento amor a la ayuda A la ayuda que presto siempre Cada vez que salgo O sea, me encargo de ayudar De crecer De que este pueblo siga creciendo Y nos sigamos ayudando mutuamente Aquí conformamos Como 140 pescadores ¿Se entienden? Es la bahía de Chuao Todos nos pescamos Uno trabaja en turismo Otro pescamos Otro echan palangre Otro no pesca Pesca artesanal Como la que hicimos ayer Como la pesca que hicimos ayer Esa es la pesca que nosotros siempre hacemos La pesca de orilla Pesca artesanal Se llama eso Si mi querencia es el monte Y la flor de Araguané Como no quieres que tenga Como no quieres que tenga Tantas ganas de volver Si mi querencia es el monte Y una punta de ganado Como no quieres que sueñe Como no quieres que sueñe Con el sol de los venados Nosotros aquí trabajamos Por la necesidad que tiene la humanidad De alimento Nuestros mares Garantizan el 49% De los recursos alimenticios Para los próximos 50 años Si mi querencia es el monte Y la flor de Araguané Como no quieres que tenga Como no quieres que tenga Tantas ganas de volver Cosechando con ciencia Nosotros somos una estructura horizontal Aquí nadie es jefe de nadie Aquí todos por igual Tienen las mismas responsabilidades Y de alguna manera Eso nos lleva a que la justicia Sea más equilibrada La balanza sea más justa Y que sea equitativa para todos El gobierno Ha beneficiado Nos ha beneficiado Desde que entró El comandante Chávez Y ahora con Maduro Bueno Nos han prestado Toda la colaboración Los beneficiados De casi la mayoría De estos pescadores De Chuao, Chorunín Puerto Maya Oye Se le debe al gobierno nacional Tuja Yo cuando conocí a Tuja Había un solo ranchón Y un señor que vivía al frente Que era el que cuidaba esa hacienda Ahí Un señor Balbino Un ranchón viejo Después fui con la gente del agua Con la gente de Hidrocentro Una vez Hace como cuatro años Y vi que Tuja está desarrollado Tienen hasta una escuelita Y bueno Esto es inmenso Habían 24 casas Cuando yo fui Hace cuatro años Ahora me dicen Que hay un poquito más Bueno Da la oportunidad Que el CEP Estuve trabajando También una vez En una escuela Haciéndole un techo En una escuela Y es un pueblo pequeñito Más que todo Se desarrolló A la parte Ahora se desarrolló A la parte De la playa Porque el pueblo Está como Un kilómetro y medio De la playa Era una casa vieja De la hacienda Y ahora todo Se trasladó Casi a la orilla De la playa Ahora está El caserío Casi todo De la orilla De la playa Y un riachuelo Que baja Por el medio De CEP Eso sí Las playas de CEP Son buenísimas Parte de esa organización Que hemos tenido Como comunidad Está lograr Una suma De beneficios Que a través De nuestra organización Hemos logrado Con el gobierno nacional Hoy en día Casi el 80% De la población Vive en casas dignas Indirectamente Ha sido beneficiado Por la revolución En algún sentido De todo el ciclo De vida Si bien Un pescador Directamente No ha sido Financiado A través de la política De financiamiento Del sector agrícola Sus padres Sí lo han sido O su madre Ha sido beneficiada Por una casa O su padre Ha sido beneficiado Con una pensión digna O sus hijos Han sido beneficiados Con una carnaimita En la escuela Con un sistema De escolaridad Con un sistema Paz Que le garantiza Por lo menos El desayuno Y el almuerzo En la escuela Todos esos beneficios Sociales Son gracias A la revolución Nosotros veníamos De ser una comunidad Muerta Una comunidad Que ha sido Históricamente Explotada Históricamente Invisibilizada Y que hoy en día Seamos visibles Que seamos capaces De desarrollarnos Que creamos Que la revolución En el camino De alcanzar Los objetivos Que nosotros Tenemos planteados Vamos a seguir creciendo La revolución No mejoró La vida 100% Oye Cuando La cuarta república Que van No teníamos vida En lo que llegó La revolución Oye Todo va a mejorar Un 100% Fíjate Las cosas estas Los arrastres Y eso más Eso es obra La revolución Que le vino A esos arrastres Ahorita se consigue Más pescado Que antes Con este gobierno Mejorado Un poco La pesca La pesca No es el sentido De la ayuda social Al pescador Aquí no venía gente Antes Ahora el turismo Te viene gente Casi todos los días Para acá Para yo Y los fines de semana Mucho más Pues en tiempo De vacaciones Todo Es bueno El turismo Nos dio Un ejemplo Que como Nuestra comunidad Organizada Partiendo De cosas Elementales Como era Una buena atención Como era Tener Dentro De la gastronomía Autóctona De nosotros Podíamos prestar Un servicio Turístico A la comunidad Y a todo El pueblo De Venezuela El hecho De tener El pescado Y el cacao Teníamos Un turismo Exclusivo Campanaje Campanabá Que linda Suena Tomizanjoá Campanaje Campanabá Que linda Suena Tomizanjoá Campanaje Mira que Campanabá Cuando suena La campana Se pone A bailar San Juan Campanaje Campanaj Campanaj De linda Suena Tomizanjoá Campanaje Se pone A bailar San Juan Cuando llega El 24 Y lo sacamos A pasear Mira Chuao Tiene 446 años Y nosotros Pensamos Que todo ese Tiempo Tiene el cacao Pero Reconocido Reconocido Como Productores Desde el 1973 Bueno Si no tenemos Cacao No tenemos Chuao Si no tenemos Chuao No tenemos Cacao Pero Chuao Vive Del cacao Durante Todo el año Hay cacao Tenemos producción Pero tenemos Tres cosechas Fuerte Que es la Pascuera La Cuáresmera Y la San Juanera Cuando hablamos La San Juanera Es porque Se mezcla San Juan Y el cacao Entonces por eso Es que hablamos La San Juanera Que es la cosecha Más fuerte Que nosotros Tenemos Durante todo el año Entonces imagínate Cuando hablamos De San Juan Hablamos de cacao Eso para mi Es un orgullo O para nosotros Los de Chuao Es un orgullo Lo más difícil Que hemos tenido Nosotros Definitivamente Es Ha sido Cuidar nuestra cultura Que nuestra cultura No se Extrapolarice Y nosotros Tenemos Inclusivamente Tenemos Nuestra Religión Nuestra Nuestros Diablos danzantes Nuestro culto San Juan Bautista Nuestra fiesta De pescadores En honor A la Virgen De los Urdes En honor A la Virgen De los Valles Y Forma parte De toda esa actividad Cosechando con ciencia Nosotros los pescadores Conjuntamente Con los agricultores Con los prestadores De servicios turísticos Con los posaderos Con los comerciantes Todo es una sola fuerza En beneficio Y el desarrollo De la patria Nosotros asumimos El reto Que lo podemos hacer Desde esta trinchera Trinchera de Choao En el estado de Aragua Nosotros estamos Siguiendo Siguiendo Los ejemplos Y el legado Que nos dejó Nuestro comandante Yo no te hablo El legado A lo interno Porque para hablar Del legado Del comandante Hay que ser justo Hay que ser equitativo Hay que tener La justicia social Como bandera Para Para el beneficio De todos Y de todos Les digo algo Si yo volviera a nacer Me gustaría Ser otra de pescador Desde niño Porque es un arte Un oficio muy bello Aparte que uno conoce gente Y es unido Aprende muchas cosas De la vida Así como las palabras Que él dijo Que si él volviera a nacer Él volviera a ser pescador Así soy yo Yo volviera a nacer Yo era pescador Desde pequeñito Porque a mí me ha gustado Siempre la pesca Todo el tiempo A mí me gustaba la pesca La mar La familia mía Mis abuelos Eran pescadores Esa es parte De toda la actividad Que nosotros hacemos La hacemos durante Toda la época del año Va a variar Eso Desde Desde enero Hasta diciembre Siempre Permanentemente A excepción De los días Que las corrientes Están muy fuertes O que el mar Tiene mar de leva Y nosotros Por precaución natural No salimos esos días Pero el resto del año Mientras que haya productividad Nosotros siempre Vamos a estar en el agua Eso da garantía De que siempre Va a haber un pescador Haciendo el esfuerzo Óptimo Para garantizar Que nosotros Tengamos independencia Alimentaria Que podamos tener Seguridad alimentaria Y que por ende El día de mañana Eso se convierta En seguridad Y soberanía agroalimentaria Cultivando saberes Cultivando saberes Es el sabor De mi cacao Mi abuelo Mi tatarabuela Y mi mamá Fueron productores Y artesanos De cacao Y yo como hijo único Como hijo Seguí los pasos De mi familia Con el cacao Es la pura esencia De nuestro cacao Es la pura esencia De nuestro cacao Cuando se habla de cacao Se habla de espíritu De teobroma Pero nosotros El cacao Lo sentimos En nuestra sangre Cuando La siena capesina Chuao Nos entrega el cacao Y nosotros Lo llevamos A un proceso De tostado Que es en el horno Artesanalmente Ese proceso Dura como una hora En el horno Después que Lo llevamos al horno Comenzamos un proceso De limpieza De cacao Limpiamos el cacao Ligremente Y le sacamos La basura Después que Nosotros hacemos Este proceso De limpieza De cacao Lo seleccionamos El cacao ¿Para qué? Para el proceso De trabajo Como puede ver aquí Después que Lo seleccionamos Lo tenemos aquí El cacao Ya limpio Empezamos un proceso Que vamos A moler el cacao Y ya va a quedar Como una pasta Nosotros utilizamos El cacao Cien por ciento Puro Entonces Este es el proceso Que el cacao Lo refinamos Varias veces En el morino Yo lo hago como Una Tres Cuatro veces Hasta que yo consiga Lo que yo quiero Le faltaría Otro Moler otra vez Para que quede refinado Como yo quiero Tengo el grumo Tengo cacao Con todo tipo de fruta Aquí tengo El grupo de cacao Con maní Como ve aquí También he hecho Grupo de cacao De sabor a naranja Este grupo De cacao Con sabor a camburo Tengo cacao Normal Que es para comer Tengo cacao Como viene Sabor a piña Sabor a piña Hoy Hago cacao De fruta De otra parte De sabor a naranja Con cereza Y gracias a la hacienda Capesina Chuao Que me ha proveído De la materia prima Principal Que es el cacao Mi pueblo Se llama Chuao Somos son de Chuao Cultivando saberes Desde aquí Desde Chuao Estado de Aragua Seguimos haciendo patria 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 Y más patria Gracias Desde aquí Chuao Estado de Aragua Los agricultores Y pescadores Seguimos haciendo patria Aquí hay Chuao Aquí hay cacao Y aquí hay pescado Para 446 años más En revolución Cosechando con ciencia